Lo tienes dominado, mondongo. ¿Por qué será? Ni idea. Pero antes que te vayas de esta casa, no seas tan curiosa, diabla. Más te vale no serlo. Más te vale. Señorita, a mí no me interesa ni me incumbe lo que quiera decirme sobre Andrés Luján y mi exesposa. Que no, no vengo a decirle. Tengo pruebas y quiero mostrárselas. Mira, si lo que quiere sacarme es dinero, no... No, no soy una delincuente. No saco ningún provecho con esto. Señorita, retírese, por favor. Estoy tan furiosa y tan despechada como usted. Andrés me mintió y me engañó todo este tiempo, igual que lo hicieron con usted. Nos han engañado a los dos. Por favor, ve a estas fotos y quédese con ellas. Rosalina, por favor. Necesito respirar un poco. ¿Te doy respiración boca a boca? No, 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 Rosalina. Rosalina, Rosalina, espera, espera. ¿Esto es por el casting? O sea, yo... Rosalina, ¿yo quedé porque te gusto? ¿O te gusto porque quedé? O sea, es obvio que te gusto, pero yo... No, 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 otro enrollado. Mira, que me gustes es una cosa y que hayas quedado como modelo es otra cosa diferente. Ah, o sea, ¿no tengo que hacer eso para quedar? No tienes que hacer nada. Yo solo quiero pasarla bien. Por cómo me explotaban cuando trabajaba con Mondongo, hace tiempo que nada de nada. ¿Entiendes? Nada de nada. ¿Acaso tú no quieres? O sea, como un choque y fú. O sea, ya me chocaste una vez y ahora me quieres chocar de nuevo. No, 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 no. Espera. ¿Esto no es como acoso o al revés? O sea, ¿todo esto del casting ha sido planeado para que yo haga eso contigo? ¿Y como soy hombre, ¿tengo que aceptarlo? ¿Porque es moralmente correcto y ético? O sea, yo tengo que aceptar... ¡Basta, basta! Mira, me gustas, quiero y tengo ganas. Tengo muchas ganas. ¿Y tú? Ay, no. De todos los hombres que hay en el Perú, me tocó el que se hace palitas. Es que, no sé, es medio raro. ¿Raro? Si estoy siendo clara y directa. ¿O acaso eres de los machistas que creen que las mujeres no podemos tener la iniciativa? No, 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 no. A mí me gusta mucho una mujer que tenga mucha iniciativa. A ver, ok, 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 vamos a hacerlo. Bueno, sigamos. Ok. ¿Dónde podemos estar cómodos? Empecemos con un besito suave para que el niño esté tranquilo. ¿Qué tal me veo para mi primer día de trabajo? Estás perfecta, Estrellita. No tienes por qué ponerte nerviosita. Te va a ir muy bien. Lo sé, me hace mucha ilusión. Mi jefe se nota que es una buena persona y los chicos que trabajan ahí se nota que son muy buena gente. Ya ves, entonces no tienes por qué ponerte nerviosita. Anda nomás. Entonces te quedas con los chicos, ¿sí? Pero, Panchita, ¿estás segura que estás bien? No estás estresada ni nada. Si te sientes mal, es normal, me lo puedes decir. Estoy bien. Anda tranquila, nomás a trabajar. Yo voy a cuidar a tus hijos muy bien, como siempre. Está bien, Panchita. Gracias. Suerte. Gracias, Panchita. ¿Aló? Aló, Estrella. Quería conversar contigo apenas tengas tiempo. Es sobre Panchita. Anteayer, antes de salir a tu casa, me pasó algo con ella que me dejó preocupada. Sí, Bere. Yo también he notado cosas raras en Panchita. No te voy a negar que me da un poco de temor dejarla sola con los chicos, pero es que tengo que ir a trabajar. ¿Tú crees que puedes darle una llamadita de vez en cuando? Para estar más tranquila. Yo también lo voy a hacer. Muchas gracias, Bere. Un besito. No, no las quiero ver. Lléveselas. Gracias. Si no las acepta, se va a arrepentir. Querrá buscarme después y yo no lo pienso volver a ver. Vea usted mismo cómo se han estado burlando de nosotros todo este tiempo. ¿Se están besando? Véalas a usted mismo. Son de apenas unos días, sale la fecha y la hora. Yo misma las tomé. Cuando lo seguí. ¿Qué hacen en un parque? ¿No ve? Ella lo está consolando. Claramente él está triste porque ella lo termina. Es la única explicación. Una discusión de amantes. Se encontraban todos los días, todos los días en ese parque. Hasta que me harté y decidí seguirlo. Ella tiene dominado a Andrés, sea por sexo o por lo que sea. Andrés parece muy ecuánime, pero es un pobre diablo. ¿Y sabe qué? Ya no me interesa. Y usted debería hacer lo mismo. No deje que esta mujercita lo siga engañando. Señorita, retírese y no me busque nunca más. Está sufriendo como yo. Lo siento mucho. Adiós. Jeffrey, por favor, no te hagas el desentendido. No puedes recibir a Yair en tu casa. Ya oíste a Sabrina. ¿En qué idioma quieres que te lo digan? Yair va a querer vengarse de ti. Sí, tú lo metiste en la cárcel. Tú te alegraste de que se lo rifaran los presos. Es muy peligroso. Te va a querer matar en la noche y robarte todo lo que tienes. No hables tonterías. Que Ayer no va a hacer nada en contra de nosotros. Más bien va a estar agradecido de que lo recibamos aquí. Mírate cómo estás temblando. Sabes que tengo razón. ¿Acaso no te acuerdas de todo lo que te hizo? ¿No te da asco compartir techo con él? ¡Basta! Esta es mi casa y hago lo que me da la gana. Y si quiero, meto aquí a un expresidente, a un sicario, a quien yo quiera. Y si no te gusta, lárgate. Aquí nadie te quiere, ni siquiera Sabrina. Jeffrey, no sabes lo que estás haciendo. Pero... ¡Cállate la boca y déjame en paz! Pero... Señora. ¡Cerebrito! Oye... ¡Qué rica jato te ganaste con el mondongo, ah! ¡Bien ahí! Veo que el negocio del chisme farandulero está resultando bastante bien, ¿no? Y esta cosita... ¿Qué? La gatito vino con su...